bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa aunque es cierto que la última etapa lleva ya dos años con vídeos en el canal nunca he lanzado una serie de vídeos introductorios sobre el antiguo egipto y quiero aprovechar este vídeo como primero de una serie de vídeos de introducción al antiguo egipto y llenar de alguna forma ese vacío sobre todo para todos aquellos que quieran comenzar porque uno de los aspectos más importantes y menos comentados a la hora de acercarse a la civilización del antiguo egipto su cronología establecer obtener unas pautas temporales acerca de su desarrollo ayuda a comprender mejor los cambios los personajes los dioses y la cultura en general es cierto que muchas veces en tres mil años de historia nos perdemos y nos hablan de rancés nos hablan de jazze sub o nos hablan de yésser y no sabemos ubicar dónde se encuentran o en qué parte de la historia pertenecen porque además si tenemos una cronología clara no nos parecerá confuso afrontar nombres de reyes de tumbas de templos sin tener una mínima noción de en qué momento de la historia pertenecen por él precisamente por ese motivo porque no olvidemos que más de tres mil años de historia son muchos años estamos hablando de que si desde hoy tirásemos hacia atrás nos encontraríamos en el menos mil antes de cristo por todos estos motivos voy a centrarme en la historia este vídeo no pretende ser un profundo análisis de los distintos periodos históricos o profundizar en los cambios aspectos generales de cada etapa sino más bien servir de una primera guía a los no iniciados en el mundo del antiguo egipto y arrancar con una serie de vídeos introductorios a diversos aspectos del antiguo egipto a nivel general los egiptólogos y expertos han dividido la historia del antiguo egipto en tres grandes periodos con sus etapas intermedias de esta manera han considerado los nombres de imperio o reino antiguo medio y nuevo junto a los del primer segundo y tercer periodos intermedios esta división ayuda a comprender y englobar la cronología del país y el motivo es porque la historia tuvo tres grandes fases clásicas digamos bien diferenciadas con cambios bruscos entre ellas que llevaron al país a situaciones muy difíciles en varios sentidos al mismo tiempo se ha establecido un listado de reyes agrupados en dinastías que abarcan desde la cero en el protodinástico hasta la 31 en la que los gobernantes dejaron de ser egipcios hacia bastante tiempo estas divisiones o en este vídeo vamos a ver hasta lo que es el final del reino nuevo y lo que sería el tercer periodo intermedio no profundizaremos en la baja época y qué entendemos por dinastía pues manetón el célebre historiador egipcio muy posterior a las dinastías egipcias dividió los reyes en bloques a los que denominó dinastías los reyes de cada dinastía estarían ligados entre sí por vínculos familiares y cuando el sucesor perteneciese a una familia o tuviese un origen distinto hablaríamos de una nueva dinastía también hay que considerar que estas dinastías podían terminar abruptamente por golpes de estado inversiones extranjeras y otros factores y que no todas las dinastías tal y como están establecidas son un único familia o linaje hay excepciones entonces ahí pero como norma general podemos coger esta división hecha por manetón y agruparla de esta manera la duración de cada dinastía o de cada rey no puede conocerse con exactitud de que sólo tenemos unas pocas fuentes de información al respecto y la información difiere entre ellas como fuentes principales y siempre hablando de fuentes primarias es decir coetáneas a los mismos reyes o elaboradas en el mismo tiempo del que están hablando hay varias listas o listados reales como la lista real de avidos el canon real de turín la piedra de palermo la lista real de carnath o la lista real de sácara el problema viene porque no todos estos listados están completos y en algunos se han omitido algunos reyes voluntariamente y excluido a otros el ya mencionado anteriormente manetón incluiría un listado en su obra egiptiaca pero ya estamos hablando de fuentes posteriores a la civilización de la que trata porque luego tenemos ya un egipto griego romano autores que hablan sobre dinastías reyes etcétera pero esto ya no son fuentes primarias y no secundarias porque ya se han escrito posteriormente es como si hoy en día escribísemos algo sobre lo que sucedió hace 300 años pues tenemos una visión de lo que pudió de lo que sucedió hace 300 años pero no de primera mano centrándonos en la historia en sí en primer lugar encontramos unas etapas llamadas predinástica y predinástica tardía que abarcan desde el neolítico hasta la dinastía 1 estas son las etapas de las que menos información tenemos por antigüedad y por evidencias arqueológicas son etapas en las que se forman las primeras estructuras de gobierno y convenciones sociales que luego terminarán de desarrollarse con la unificación del país tras estos periodos llegó la unión de las dos tierras por parte del rey que hay que considerar que el antiguo egipto estaba dividido en el norte y en el sur en el bajo y el alto egipto y eran reinos independientes una vez se unifican por parte de un rey de nármer como podéis ver en la imagen de la paleta de nármer que tenemos ya los principios básicos de la civilización tenemos que casi todos los términos y conceptos que luego permanecerán inmutables o cambiantes a lo largo de toda la historia del país a raíz de esta unificación llegaremos a una etapa conocida como reino antiguo que se caracteriza por el orden por el control por la organización de la administración en la que ve la primera capital del antiguo egipto unido lo que es hoy en día sería conocido como menfis y donde ra se consolida como dios nacional durante la mayor parte de este periodo los reyes más representativos de esta etapa son jeser que construyó gracias a su arquitecto en gtep la pirámide escalonada de sácará jufu conocido como keops por los griegos que hizo levantar la primera de las tres grandes pirámides de giza o pepi segundo conocido por ser el último de todo este periodo del reino antiguo pasamos a un estado de ruptura total provocado especialmente por la descentralización del poder y la independencia de príncipes de cada provincia que acabaron por relegar al rey a ser un mero observador de su país se unió a una hambrunas y falta de control el antiguo egipto ve o se ve sumido en el caos tal y como nos narran los los escritos del reino medio lo que viene a continuación y por poco termina la civilización tal y como nos lo escriben realmente no fue tan así pero digamos que si es una etapa que marca sobre todo a nivel de gobierno no tanto a nivel popular la división entre reino antiguo y el reino medio afortunadamente tras una serie de conflictos entre dos autoproclamados reyes emerge un auténtico monarca que vuelve a unir el país y traer la paz y el orden tanto al norte como al sur así la comienza un nuevo periodo de prosperidad donde el arte alcanza nuevas cotas de magnitud es una época menos conocida a nivel general debido a que no nos legaron obras como tan famosas como las pirámides del reino antiguo o las tumbas del reino nuevo pero es un momento muy importante de la historia del antiguo egipto que duró bastante tiempo y que sobre todo se caracteriza por ser el momento en el que la literatura del antiguo egipto florece y alcanza su nivel máximo así como el idioma la lengua que se habla en este periodo es la que se considera clásica posteriormente otro aspecto a destacar del imperio reino medio es que la capital se desplazó a ititawi primero y luego a tebas después y ra fue perdiendo un poco su posición como dios oficial a favor de amón bien sea por la sustitución o como asimilación en la forma de amón ra de ahí pasamos a un nuevo periodo de caos y confusión provocado por el debilitamiento del rey y la invasión por parte de pueblos extranjeros conocido como ixos que se hicieron con el control del norte y centro del país este periodo de dominación extranjera verá su fin tras muchos años de confusión sobre todo para los egipcios del sur y batallas cuando un rey del sur finalmente consiguió expulsar a los extranjeros y unificar de nuevo el país como veis al final cada periodo intermedio de momento viene a ser una ruptura con todo lo anterior y acaba con una reunificación del país esta nueva etapa que se abre quizás la última clásica y más brillante de la historia del antiguo egipto es también una de las más conocidas a nivel general ya que durante la misma se construyeron las tumbas del valle de los reyes sus gobernantes son de sobra conocidos hoy en día como tutankamón o rancés segundo cuando esta etapa finaliza volveremos a un periodo de denominación de dominación extranjera que ya nunca cesaría relegando a la cultura del antiguo egipto a monarcas poco a poco no egipcios como pudieran ser libios y libios persas o finalmente griegos muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya servido como una pequeña introducción hay otros vídeos en el canal que quizá os sirvan para ampliar el conocimiento de este como uno que dediqué exclusivamente a la historia general del antiguo egipto y luego vídeos sobre la historia de cada uno de estos periodos recordar que la última etapa están todas las redes sociales en facebook twitter e instagram y por supuesto en el blog cuyo enlace podéis ver en la descripción del vídeo